San Esteban de Gormaz Fiestas que aunque se celebran, según el calendario del 7 al 11 de septiembre, este año un poquito más, con ese añadido del día 12, también tenemos que decir que ese espíritu festivo se empieza a notar mucho antes. Desde finales de agosto hasta sobre todo la primera semana de septiembre, el ambiente de San Esteban está en las peñas, en los locales que las peñas van adecuando. Aquí les tienen cambiando las cerraduras, decorando sus locales de peñas, preparando también la presentación, la pancarta, teniéndonos todo listo para que los vecinos de San Esteban y los tenistas puedan compartir horas de ocio, de diversión en esta jornada festiva. Ponen a prueba su creatividad. Lo van a hacer para también estar presente en ese inicio festivo, en ese 7 de septiembre. 7 de septiembre que para todos significa que ha comenzado las fiestas patronales en San Esteban de Gormaz. No comienzan solo con el pregón, con la corrupción, eso es lo más fundamental, lo más importante, pero comienzan también con esto que vemos aquí, con esa creatividad local. Se están preparando los cohetes para, después de entregar los premios en el concurso de pintura rápida que tenemos a los pequeños, recogiendo el premio de más original, niños hasta 5 años, los abuelos también de algunos de los ausentes, y esos dibujos de los niños que estaban presentes también en los soportales del ayuntamiento. Se celebraban en la jornada del día 30 de agosto y nos indicaba a todos que el ambiente de fiestas, ahora sí, era palpable. La plaza mayor que se iba llenando de vecinos, todo listo para ese disparo de cohetes, los banderines colocados, los gigantes y cabezudos dispuestos a salir en pasacalles. Y ahora sí, con ese chupinazo festivo, podemos decir que San Esteban comienza sus fiestas. Fiestas de San Esteban que este año cuentan con una gran novedad, la banda de música Compaces del Duero, que fue la encargada también de amenizar ese pasacalles, anunciador de las fiestas, músicos de San Esteban interpretando sus mejores piezas por las calles de la localidad. Y como siempre, en ese pasacalles es habitual ver cómo los vecinos de San Esteban, todavía sin vestir de peña, hacen el recorrido completo, calle Mayor, calle Las Cuestas, y portan los gigantes y cabezudos para amenizar y divertir o asustar también a los más pequeños, y para recordarnos a todos que tenemos por delante casi, casi una semana de fiesta y que tenemos mucho que bailar. Lo haremos durante estos días con las charangas, lo haremos en las verbenas y lo haremos también este año al ritmo de la banda Compaces del Duero. Una banda de música Compaces del Duero que también ponía sonido a esos actos pre-fiestas. En la jornada del 30 de agosto, casi casi en los albores del mes de septiembre, les veíamos también ofrecer ese baile concierto en la Plaza Mayor, interpretando además, junto a la coral Villa de San Esteban, a Coral Gospel y al Gospel, a los peques del Gospel, esa presentación del himno del San Esteban, ese vamos amarillo que se ha convertido también en un homenaje a la unión, a la suma de voces y de esfuerzo para que todos estemos disfrutando del deporte, y en estos días de fiesta también, cómo no, de la música. Música que este año corría a cargo de una banda de música que abre la próxima semana, por cierto ya, su escuela de música, así que tomen buena nota, miren los carteles, dejen los horarios, y si ustedes tienen ese gusanillo musical, tienen una oportunidad durante este curso de sumarse a esta experiencia musical. Cuando entré yo de alcalde era comenzar, porque fue cuando estaba Javier García del Valle de alcalde, y fue cuando tuvo la mala suerte, pues que quebró, fue lo que quebró todas sus empresas, y entonces yo entré en el alcalde en una situación muy mala, porque todos los empleos, dejé de ver que la única empresa que había, todos tuvieron que ir al paro. Y en esa situación tan mala, como pueda ser ahora mismo también la actual de crisis y tal, ¿cómo prepara un alcalde las fiestas? ¿Qué se plantea? Bueno, las fiestas lo que sí que se hizo, es según lo que era la economía que tenía, entonces yo dije, porque claro, para hacer las fiestas reunía yo a las peñas, para ver qué es lo que querían, para joder las orquestas y todo, entonces yo dije, no, no, aquí tenemos un dinero, un dinero, entonces lo decían las peñas, podéis coger la orquesta que queráis, pero siempre no os paséis de este dinero. ¿Recuerdas alguna situación especial, particular, de tensión o al revés, divertida? Algún problema, me acuerdo que un día tuvimos un problema que fue gordo, porque resulta de que yo no lo sabía y sacamos unas vaquillas tan chiquitinas, tan chiquitinas, que la gente empezó a silbar y tuve que suprimir la corrida. Y entonces, ¿qué puedo decir? Satisfecho, que en vez de silbarme me aplaudieron. A la salida, según venía por el pueblo, todo el tiempo aplaudiéndome, no sé, por haber tomado esa decisión de suprimir la corrida de toros. Tuve que suprimirla. Ahora Teodoro sigue yendo a los toros, pero me imagino que de otra forma, más distendida, más tranquilo, con la mujer. Es que ahora ya es más tranquilo, entonces que, no sé, en todas maneras la juventud, yo no sé, tenía la manía de querer resaltar a los toros. Sí, hubo unos años de tensión, por eso que te comentaba, incluso con el empresario de la plaza de toros, hubo ahí varios momentos. Un momento, bueno, que, oígate, si llegó allá, que un día ya iba yo a misa y les dije yo a los jóvenes, ven, todos los jóvenes los quiero yo en el ayuntamiento, ¿entiendes? Y sí fueron todos, se llenó el salón. Y les dije, señores, como ocurra con otros años, os digo que la corrida de toros se suprime. Y eso de brincar y con la soga, y me decían algunos, es que es costumbre llevar la soga y brincar. Pues se ha acabado, que el empresario viene aquí, se le da un dinero para hacer una corrida, para que haga algo de dinero, pero si os caula esto, todos con las vallas, ¿qué es esto? Digo, y entonces me dijeron, descuide usted, que no nos brincamos ninguno. Y sí, cumplieron su palabra, no brincó nadie a la corrida de toros. En el momento que llegó el serranillo, fue un punto de inflexión y ya la gente no se coló, pero radical. Fue con el serranillo cuando se colaron también. No, pero el primer año hubo varias intentonas, pero ahí ya se acabó. Entonces ya cuando yo, fue cuando reunía a los mozos para que no se saltaran. Y entonces me acuerdo que estaba el Agapito y no sé cuánto más. Y me dijeron, usted descuide que nosotros nos encargamos que no se salte nadie. Bueno, la forma de vivir las fiestas entonces, a vivir las ahora, tampoco es muy diferente, ¿no? La gente de aquí, de San Esteban, participa en todos los actos, está ahí, se involucra, disfruta. Igual, yo creo que no ha faltado nada, nada. Igual que subir a la salve es impresionante y la bajada es impresionante, entonces era impresionante porque yo bajaba y bueno, bajaba, se apretaba, 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 todo empujándote, ¿no entiende? Yo creo que prácticamente yo creo que no ha cambiado nada. Lo único que veo que ha cambiado un poquitito, que no estoy muy de acuerdo, es cuando habla el alcalde. ¿Sabes cómo? Que cuando ya hablaban el alcalde, cuando salía al balcón, se quedaba la plaza muda. ¿Sabes cómo? Y impresiona, ¿eh? Te digo que para mí era impresionante salir allá a la plaza y tener que hablar, cuando toda la plaza está llena y como si estaríamos en misa. Y ahora no lo entiendo, que sale el alcalde y desde el principio hasta el final no le deja de hablar. Bueno, también es un poco particular nuestro, pero bueno, este año será alcaldesa, ¿no? Hemos cambiado también, pero bueno, eso también nos diferencia de otros pueblos, aquí no hay esa... Pero es que de vez en cuando, cuando estaba hablando, quizá a lo mejor provocaría yo algo, no digo que no. Pues entonces, de vez en cuando estaba hablando, de repente empezaban, el alcalde es cojonudo, el alcalde es cojonudo. ¿Sabes cómo? Abucheándome. Se callaban y volví a hablar. Y era bonito aquello. Bueno, pues entonces, recordando estas pequeñas anécdotas de las fiestas y ahora que estamos inmersos en estos días festivos, ¿qué les dirías a todos los sanasteveños de tu experiencia que visteis como alcalde y ahora como persona fuera de alcalde que disfruta las fiestas desde otro punto de vista? Pues yo me decía a los sanasteveños, ¿qué les vamos a decir? Si sabes más que nosotros, ¿qué digo yo? Si vienen a tope a disfrutarlas o no. Solamente es nada más que veas el día de la salve, ¿eh? Es impresionante la salve. Todo el acto más bonito de las fiestas para mí es la salve. Cuando se canta la salve, yo creo que le saltan las lágrimas a todo el mundo, ¿eh? Y la emoción, la intensidad, los nervios se ponen de manifiesto cada 7 de septiembre en San Esteban de Gormaz, aquí en la Plaza Mayor, con todas las miradas puestas hacia arriba, las changas, las peñas entrando, la música, las pancartas, las presentaciones y todos en un lugar fijo al que mirar, el balcón del ayuntamiento, porque aquí hay grandes protagonistas, la reina y sus tres amas de honor, la corporación municipal y todos los vecinos de San Esteban para ese pregón que están expectantes y que nos anunciará entonces, sí, que oficialmente comienzan las fiestas de San Esteban de Gormaz. Esas chicas, esas cuatro chicas representantes de la juventud de San Esteban, viendo desde un escenario único cómo estaba la Plaza Mayor de la localidad en este arranque festivo de la noche de ayer, porque San Esteban tenía muchas ganas de fiesta y lo demostraban los vecinos, los peñistas y cuantos quisieron acompañarnos. Buenas noches a todos cuando nos acompañáis en este solemne acto que dará inicio a nuestras fiestas patronales 2015. Primera dama de honor, doña Alba Torija López. La impone la banda, diputado nacional, don Félix Blavilla. Segunda dama de honor, doña Sara Piedro Rincón. Impone la banda, el ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León, don Manuel López de Soria, don Manuel López de Fresa. Tercera dama de honor, doña Virginia Hernando Molinero. Le impone la banda, el excelentísimo presidente de la Diputación Provincial en Soria, don Luis Rey de las Heras. Y por último, la reina de las Fiestas Patronales 2015, doña María Montón Peracho. Y pone la banda, la ilustrísima alcaldesa de San Esteban de Gormaz, doña María Luisa Sastre Aguilera. A continuación, la reina saliente de Fiestas 2014, doña Alba Cresco Moreno, le impone la corona que la distingue como reina de este año. Buenas noches a los Teban. Es un placer y un orgullo representar a todo el pueblo y poder ver y sentir todo esto. Por eso, las damas y yo queremos agradeceros todo el cariño que estamos recibiendo y desearos unas felices fiestas. ¡Viva la Virgen del Rivero! ¡Viva la Virgen del Rivero! San Esteveñas, visitantes de nuestra villa, amigos todos, mi agradecimiento por vuestra presencia en esta plaza, en esta noche mágica, que un año más nos indican que las fiestas ya están aquí. Gracias a las peñas, auténtica alma de estas fiestas. ¡Soy la juventud, sois la alegría, sois las ganas de vivir estas fiestas a tope! Y porque ya no puedo más, de emoción, ayudadme, gritad conmigo. ¡Viva la Virgen Nuestra Señora del Rivero! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo de la Dicha! ¡Viva! ¡Viva San Esteban de Gormaz! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Que empiece ya! Mejor presentación del año 2015, para la peña Los Pelaos. Mejor pancarta 2015, para la peña El Coñón. Protagonistas indiscutibles, ya con los nervios un poquito más aparcados, estas cuatro chicas, reina y damas de las fiestas, representantes de la quinta 2015, rodeando a la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, que también se estrena al frente de la alcaldía, Mera Luisa Aguilera Sastre. Con el bastón de mando, quien cede, el testigo, es ella, la reina de las fiestas 2014. Pues ahora sí han comenzado las fiestas de San Esteban de Gormaz y con grandes protagonistas. No sé si los nervios se han ido pasando, Virginia. Ahora menos que antes, es verdad, porque era muy intenso y muy emocionante, pero según han pasado el tiempo va mucho mejor. Pero sigo nerviosa. Es una bonita experiencia, me imagino. Increíble, no se puede decir con palabras. Increíble. Junto contigo han estado tus compañeras, Sara, también. ¿Qué se ve cuando uno está arriba del balcón? Muchísima emoción, beso a todo el mundo, muchos nervios, pero bien, muy bien. Merece la pena, me imagino. Sí, por supuesto, merece mucho la pena. Junto con ellas, otra de las damas, Salva. No sé si ha sido mucho jaleo el prepararlo todo, el estar aquí ya pendiente. Sí, bueno, ha costado bastante trabajo, pero al ver esto merece la pena. Sí, bueno. ¿Qué os decía? Los amigos, la peña, los padres. Nada, todos muy contentos de que fuésemos nosotras este año y eso. Y la reina de las fiestas, tenemos a María, que ha hecho una aparición en la plaza espectacular y esta sorpresa. Increíble. No sabía ni yo, increíble, increíble. O sea, que tus padres se la han jugado un poco también, ¿no? Sí, a todos, pero vamos. Bueno, ¿qué se siente saber que eres la representante de toda tu quinta? Es que no sé describirlo. Es una cosa, no sé, me hace muchísima ilusión. Y mucho trabajo también, ¿no? Sí, eso también, pero bueno, cuenta más lo otro, así que... No sé si Alba, que acabas aquí tu reinado, voy a ponerme para allá. No sé si tú le puedes dar algún consejo a María. Se lo llevo diciendo ya, nos llevamos muy bien ella y yo, así que ya sabe que se lo pase bien, que disfrute de cada momento. Suena muy tópico, pero eso, que es una vez en la vida y que es una experiencia que no se va a arrepentir, vamos. Oye, y este año me imagino que tú, a compensarlo, que el año pasado no pudiste disfrutar. ¡Eh, hombre! No, un poco de todo. El año pasado hubo calma, así que esta noche, no sé, un poco de fiesta. No viene mal tampoco. Que para eso estamos en fiestas. Muchas gracias, chicas, disfrutadlo. Y a todos ustedes decirle que las fiestas solo han hecho que comenzar. Nos queda la salve y nos queda seguir viviendo las fiestas en San Esteban. Ellas como protagonistas, ellas foco de todos los flashes y de todas las cámaras y música con los chicos de la charanga, los que faltaban de Rincón de la Victoria de Málaga, que acompañaban en este pasacalles a la reina, damas, corporación municipal y autoridades, hasta el vino español con el que también se rinde homenaje a esas fiestas patronales. Aquí vemos a una de las madres pendientes, los padres, en todo momento de estas chicas, de que puedan disfrutar y de que las autoridades también conozcan todavía más esta localidad. Te apetecen unos torreznos, unos pinchos variados, o mejor, nuestra especialidad en bacalao. Disfruta de lo que más te gusta con tu bebida favorita y pasa un buen rato con tus amigos en Bar El Soportal, en la Plaza Mayor de San Esteban de Gormán. Como en casa, comida para llevar, menus diarios y raciones, pollos asados, guisos y pucheros, arroces, ensaladas, perritos y hamburguesas, pizzas, bocadillos calientes, pescados y carnes. Estamos en Calle Mayor 6, en San Esteban de Gormán. Bar-Restaurante Mio Cid Almuerzos, comidas y cenas Menú del día y a la carta Gran variedad en carnes y pescados Comida casera y tradicional con productos de la tierra En Restaurante Mio Cid, estamos contigo todo el año Si notas tu vista cansada o tienes problemas de audición, en Óptica La Rambla somos especialistas en óptica y audiometría. Contamos con la tecnología más avanzada. Elige entre una gran variedad de gafas de sol y graduadas de las primeras marcas. Estamos en la Calle Mayor número 8. Encuentros con la fauna La obra magna del fotógrafo soriano Valentín Guisante 700 imágenes a todo color de todos los seres vertebrados que habitan en nuestra provincia Una evocación de los sentidos a través de fotografías inéditas y descriptivas y textos concisos 25 años de trabajo recorriendo parajes, sierras, montes, valles, lagunas, ríos, bosques Lugares con encanto de la provincia de Soria Infórmate en la red de oficinas de Caja Rural de cómo conseguir esta obra irrepetible El vermouth del domingo Las partidas con los amigos El café de la tarde Un sitio entrañable para pasar un buen rato Bar Santiago, el de siempre Ven y degusta la especialidad de la casa Nuestros sabrosos mejillones Te esperamos Talleres criado Diseño y realización de contenedores y embalajes industriales a medida Estructuras metálicas para naves y edificios Una empresa familiar con proyección internacional Trabajamos aquí para satisfacer a clientes de todo el mundo Polígono Industrial Las Carretas De San Esteban de Gormar Bienvenidos al Hotel Rural El Alquerque Situado en el corazón de la villa podréis sentir la comodidad y tranquilidad de nuestras estancias Relájate y saborea nuestros menús, raciones y platos combinados Estarás como en casa Buscas frescos diferentes Encontrarás una gran variedad en productos frescos Las mejores frutas y verduras de temporada La carne más tierna Productos de charcutería muy tentadores Y panadería con horno propio Productos económicos y de marca propia Eroski Natur Con la mejor relación calidad-precio En COSAN construimos estructuras metálicas para naves industriales y agrícolas Fabricamos y reparamos maquinaria agrícola y ganadera Además elaboramos una gran variedad de piensos compuestos de alta calidad Visítanos en Carretera de Atauta, kilómetro 1 en San Esteban de Gormar Ecosanes Limpieza integral de locales comerciales y oficinas Comunidades de vecinos Capicerías de coches y del hogar Limpieza por horas a particulares y negocios En Ecosanes usamos productos ecológicos y de calidad Teléfono 620 731 767 Agradecemos y tienen ustedes también que tomar buena nota de estos consejos publicitarios Ya que las firmas comerciales que aparecen durante estos minutos Y el Ayuntamiento de San Esteban de Gormar Hacen posible que les contemos el día a día De cómo se viven estas fiestas patronales Fiestas que comenzaban anoche Habíamos visto el pregón, habíamos acompañado a la reina y damas Y ahora vamos a acompañar a ellas también Pero al pueblo de San Esteban ¿A dónde? A la iglesia de Nuestra Señora del Rivero Al ritmo de la charanga malagueña Para vestidas estas chicas de piñorra Proceder a esa ofrenda de flores A la Virgen del Rivero Y entonar también La salve a nuestra patrona Salve a la Virgen del Rivero Que llena de fervor, de emoción Y de espiritualidad también este templo Y que es uno de los momentos más emotivos y esperados Por todos los vecinos de San Esteban Con los sacerdotes de la parroquia Presidiendo este primer acto religioso de las fiestas Después de la novena que hemos vivido aquí Y con una iglesia que quedaba pequeña en estos días Para acoger a la reina, a las damas Y también a los vecinos de San Esteban Que quieren cumplir con esa ofrenda de flores Y este cántico de la salve A nuestra matrona, la Virgen del Rivero De la gloria 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 de Amén. 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 Y tras el canto de la salve a la Virgen del Rivero llega otro momento importantísimo en la tradición sanesteveña, la entrega de flores a la Virgen del Rivero, en primer lugar la reina, las damas, la reina saliente y la corporación municipal y autoridades. Un buen momento también, no solamente de agradecer a la Virgen del Rivero todo este año, sino en muchos casos también el momento ideal para pedir, para llevarla a sus plegarias y para esas peticiones de salud, de estudios o de agradecimiento que los vecinos de San Esteban de Gormaz tienen siempre depositada en la Virgen del Rivero. Tradición en San Esteban besar la estampita donde desde el lazo que cae del manto de la Virgen nos recuerda a todos nuestra unión directa con la patrona de San Esteban Flores para esta Virgen del Rivero que en esta jornada festiva se llenaba también de color. Durante la tarde del día 7, las mujeres que habitualmente visten a la Virgen habían acudido también para dejar el templo precioso, para vestir con sus mejores galas a la patrona, a la Virgen del Rivero. Y también la floristería había acudido para que la iglesia luciera sencilla y elegante porque sabía que iba a recibir muchísimos ramos de los fieles de San Esteban que cada año acuden con devoción y con fervor a cantar a la Virgen. Tanto los que lo hacen antes de que se produzca esta ofrenda de flores como los que en esta larga cola van pasando poco a poco y van inculcando a los más pequeños que hay que rendir también homenaje a la Virgen del Rivero. Y con la música de la Virgen del Rivero que sigue en este pasacalleses Ese viva la Virgen, nuestra patrona, enlazábamos como lo cantaban los fieles de San Esteban con las charangas que ya van tomando la calle Santa María para enlazar con la calle Mayor y llevarnos a todos en esta bajada de la salve hasta la Plaza Mayor y seguir disfrutando de las fiestas porque ahora sí podemos decir que las fiestas oficialmente han comenzado, que la verbena va a ser la primera de la noche la que nos anime a todos y la que nos permita disfrutar con intensidad de estas fiestas patronales. Jornada de lunes con la que empezaban estas fiestas, jornada tranquila por aquello que cayera en tres semanas y sin embargo fíjense cuántos vecinos de San Esteban querían retrasar todavía ese momento de llegar a la plaza de disfrutar cada segundo y cada minuto de esta bajada de la salve de cómo habían llenado el templo y de cómo habían llenado también esa escalinata de color del color que aportan los vecinos, las peñas y cómo no, las charangas que rodean también en el inicio y en el final esta procesión tan peculiar que es el hecho diferencial prácticamente de las fiestas de San Esteban. Cadeneta también para protegerlas a ellas, protagonistas de las fiestas a la charanga de los músicos del Rincón de la Victoria, a la charanga los que faltaban, a los que vemos ya llegando hasta ese cruce con la calle Mayor y una calle Mayor que se ensanchaba para acoger esta fiesta. Ahora sí, San Esteban había comenzado sus fiestas. Subir, bajar por esta calle Mayor, hacer cadenetas, hacer barreras, cualquier cosa. Es posible siempre y cuando el objetivo sea bailar, disfrutar y seguir al ritmo. Y si no, pues fíjense en Lorenzo que siempre va marcando ese ritmo, se lo enseña todos los años a la reina y da más y el objetivo es que todo el mundo pueda divertirse, que por eso estamos en fiestas. Tenemos por delante muchos días de diversión, esto no ha hecho nada más que empezar. Hemos comenzado las fiestas con ese pregón, con ese chupinazo, con esa coronación y también con la música de los chicos del Rincón de la Victoria, con la banda de música Compases del Duero que había amenizado este el día 7 y con esas ganas de disfrutar de las peñas que habían preparado sus locales, que habían preparado chalecos, petos y pañuelos para tenerlo todo listo, para tener absolutamente todo preparado y llegar aquí, a la plaza y vivir con intensidad este primer día de fiestas. Intensidad, fuerza y toda esa pasión que ponen en cada interpretación estos chicos del Rincón de la Victoria y el aplauso, como no, de los peñistas de San Esteban, que un año más les reciben inundan de alegría las calles de la localidad. Fiesta, música, orquestas y verbenas con las que vamos a poder seguir disfrutando de cada noche. Lo hagan también esta noche. Cuando termine este programa acudan a la Plaza Mayor y sigan bailando con intensidad en esas verbenas nocturnas, nos queda mucha fiesta por delante, nos queda seguir contándoles cómo vive día a día San Esteban, el día de la Virgen del Rivero, del Santo Cristo de la Buenadicha, el día en el que podemos ir todos a pedales, el día del San Estebeño ausente, el día de la Caldereta, todo lo vamos a hacer aquí. Eso sí, tomen buena nota, espérenos cada noche y nosotros volveremos. Lo haremos con la mejor de nuestras ganas, con la música y con el espíritu de los vecinos de San Esteban. Así que si les parece, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!